¿Qué es el profeta? Y hoy los oyentes de Jesús también se indignan con Él porque les dice cosas que no les gustan. En este día de cuaresma, ya entrando la tercera semana, ¿le he hecho caso al Señor? ¿Me indigno con Él? ¿Lo quiero empujar y lo quiero sacar de mi vida? ¿O realmente escucho al Señor, lo acojo y voy asumiendo arrepentido que soy pecador, que necesito de su gracia, que el agua del bautismo me lava, a buscar la conversión?